Los representantes de organizaciones de sociedad civil llaman a que las autoridades de cada partido político separen de sus planillas a los candidatos que podrían estar ligados con actos de corrupción o grupos de crimen organizado, ya que estos representan un riesgo si son electos. Yo creo que a algunos partidos políticos les debería dar pena de llevar en sus planillas a gente que tiene órdenes de captura vigente. Eso no es admisible. En un país serio, los partidos políticos tienen que presentar sus mejores hombres y mujeres. Por su parte, las autoridades del Partido Nacional defienden su institución y aseguran que ya se ha trabajado en una certificación de candidatos, pero en caso de que a alguno se le compruebe su responsabilidad con actos ilícitos y represente un cargo público, deberá ser sancionado conforme a la ley. Pidió una certificación de todos los que van a cargo de la Constitución Popular. Regidor, alcalde, diputado, presidente. Así que si hemos hecho una certificación, un análisis, una investigación, claro que posiblemente uno que otro ahí se puedan colar, pero el 99% del nacionalismo está investigado y certificado. ¿Qué va a pasar con los que se cuelen? Pues yo creo que ahí la unidad de política limpia debe tomar medidas, y el partido también. Y por ejemplo, el alcalde de la labor Ocotepeque, ahí está su foto, están sus redes sociales, está su hoja de antecedentes penales, su informe de finanzas de campaña, por qué quiere ser candidato, su hoja de vida, su pacto del buen nacionalista firmado, que en ese pacto se comprometen a cumplir con la ley de política limpia y no aceptar fondos ni del narcotráfico ni del crimen organizado. La responsabilidad cae sobre cada partido político, para evitar que cada persona señalada logre ocupar un cargo público en el siguiente periodo de gobierno. Lo ideal sería que las personas que están siendo señaladas se agarren de la mano y se saquen solas, pero lamentablemente no tienen esa conciencia algunos de ellos, entonces creo yo que el partido, el partido como tal, como autoridad, debiese revisar hacia adentro. Hay varias personas que están siendo señaladas, y no de ahora, son gente que está siendo señalada desde hace tiempo atrás y lamentablemente no se han tomado decisiones, y creo yo que, insisto, eso manda un mal mensaje a la ciudadanía. Yo creo que debe de ser una responsabilidad de cada partido político el no aceptar de que alguien que conforme las planillas sea parte o que tenga vinculaciones con el crimen organizado o con el narcotráfico. Sería una irresponsabilidad para el partido político y sería un riesgo para la nación el aceptar de que esto suceda y que eventualmente, por desgracia, pudiera salir electo. Los diferentes sectores que hoy hacen este llamado argumentan que de no hacerlo, esto deja un mal mensaje ante la ciudadanía, que no beneficia en nada ni concuerda con los discursos en contra de la corrupción.